Henry Vane Suárez en su calidad de vicepresidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas del IES Pichincha. Buenas tardes, señor presidente, señores legisladores. Un cordial saludo a los medios de comunicación y también al público, sobre todo los afiliados y jubilados que están muy atentos en todo el Ecuador, especialmente por estos últimos anuncios de que solo habrá dinero para pagar las pensiones jubilares hasta el año 2022. Y a partir del 2022 ya tendrán dificultades y por lo tanto hay una propuesta para incrementar la edad de jubilación y para incrementar los aportes. La gente se pregunta, si yo he aportado 30 años, 35 años, 40 años, eso se preguntan los afiliados del Seguro Social Obligatorio, ¿cómo es que me vienen con este cuento que ya no va a haber plata para que me paguen a partir del año 2023? Si yo como jubilado, cuando fui trabajador activo, yo sostuve las prestaciones del Seguro Social, años 80, años 90 y la primera década de este siglo. Y yo le estoy hablando a los señores asambleístas que también son afiliados al Seguro Social Obligatorio y a los funcionarios de la función legislativa que son afiliados al Seguro Social Obligatorio. Entonces, aquí también tengo que aclarar porque hay una enorme confusión, un enorme enredo jurídico. Un enorme enredo jurídico. Cuando el hecho, cuando el concepto es demasiadamente simple. El Seguro Social Obligatorio surgió en la fábrica. Surgió en las relaciones obreros patronales. Lo que hoy se conoce como relaciones de dependencia laboral. El Seguro Social surgió para proteger las prestaciones de salud, de riesgos del trabajo y también para financiar el pago de la pensión jubilada. Eso es el Seguro Social. No se llama Seguridad Social. La Seguridad Social es otra cosa. La Seguridad Social tiene que ver con las políticas públicas, educación, vivienda, trabajo, empleo. No tiene nada que ver ese concepto de la Seguridad Social con lo que es un Seguro Social. Y hay una enorme confusión. Es tremendo. Entonces, en el Ecuador hay una enorme confusión conceptual y hay una enorme confusión jurídica. Y les voy a decir las cifras para que de una vez hablemos claro. A noviembre del año 2019, 2.015.375 eran afiliados del sector privado. Más son los afiliados del sector privado, los empleados, los trabajadores, los que aportan con el empleador el 20.6% de la remuneración. Y que si dinero no es del Estado, no es de las finanzas públicas, es dinero, perdónenme porque lo digo en primera persona, es mi dinero. Como es dinero de cada uno de los señores asambleístas. Y es dinero de los señores trabajadores. No es dinero del Estado. No es dinero de las finanzas públicas. El Estado no debería intervenir en el manejo del Seguro Social. Cuando la Constitución de la República dice en el artículo 372, aquí está la Constitución de la República. Dice ninguna, los primeros dice, el 372 dice, los recursos del fisco, perdón, los recursos del Seguro Universal Obligatorio no son del fisco. Y es correcto que así lo diga la Constitución de la República. Y miren lo que dice, ninguna intervención del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. La pregunta es, ¿qué hace el Estado manejando el Seguro Social si tiene prohibición constitucional? Y luego, en cuanto al menoscabo del patrimonio, rápidamente les menciono las cifras. En el año 1951-1984, el Estado tenía una deuda como empleador y incumplimiento de prestaciones de 85.927 millones de sucres. Y solo le pagó al Seguro Social el 10%. Le causó una estafa, un daño económico, un daño material. En el periodo de 1985 al 2007 le debía 3.400 millones de dólares. Le licuaron la deuda mediante un método contable, mediante un método contable que no era, que era muy cuestionable. Que le bajaron de 3.400 millones de dólares a 888.3. En el periodo de enero, 1 de enero del 2008 al 31 de marzo del 2010, el Estado le debía por el 40% 858.4 millones de dólares. En el periodo 1 de abril al 2010, el 31 de marzo del 2012, le debía 1.480 millones de dólares por el 40%. Y desde el año 85 hasta el 2012, no le pagó el Estado la deuda de salud. ¿Cuántos trabajadores serán a diciembre? La industria petrolera, de la industria eléctrica, profesores, ¿cuántos eran? Del sector privado eran 2.015.375 trabajadores del sector privado y del sector público eran 645.823. Y afiliados voluntarios, 179.186 que digo yo, yo como afiliado voluntario me voy a pagar 80 o 90 dólares o 100 dólares mensuales para tener una prestación de salud. O cuando tengo un riesgo de trabajo, poderme ir a atender los hospitales del Seguro Social, que es el patrimonio del Seguro Social. Desde el año 1993 hasta la actualidad es de los trabajadores. El equipamiento, hospitales, terrenos, edificios, todo eso es de los trabajadores, conseguido con la plata de los trabajadores. No he puesto el Estado un solo centavo con lo que acabo de mencionar. Luego el señor Guate nos dijo en julio y agosto del año pasado que el Estado le debía 7.062 millones de dólares. Donde estaba la mora del 40% desde octubre del 2019 a diciembre del año 2020. Un total de deuda de 1.527 millones de dólares. Y tuvo el Estado que pagar recién por las acciones que nosotros le hemos dicho. Porque el 40% solo estuvo en el papel. Solo estuvo en la letra. Nunca le pagó. Y nadie ha rendido cuentas. Ni el delegado del Ejecutivo. Ni el delegado de los empleadores. Ni el delegado de los trabajadores. Se han mantenido callados. Silencio cómplice de toda esta crisis por la que está atravesando el seguro social. ¿Qué pasó con los 1.527 millones de dólares que le debía desde octubre del 2019 a diciembre de 2020? ¿Qué tuvo que hacer el gobierno? Al final, cuando le prestó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pagaron 600 millones de dólares en diciembre del año 2020. Y luego 927 millones. ¿Cómo era característica del Estado? A 5 años plazo, a 10 años plazo, a 15 años plazo, en bonos. Y recién aparece con estos pagos porque nosotros le hemos iniciado acciones legales. Antes nunca pagó el Estado. Le negó el 40% desde 1951. Así que hay que romper ese mito. Y lo estoy rompiendo. Desde 1985 hasta la fecha no ha pagado las deudas de salud el Estado. Y ha utilizado los dineros de los trabajadores para sostener el seguro social campesino. Y de afiliados que no son parte del seguro social obligatorio. Haciendo, supuestamente, entre comillas, una obra social con plata ajena. Con plata de los trabajadores. Sucede que, señor presidente, lo horroroso es que la ley de la seguridad social está vigente desde el 2001. Y esa ley no se coteja con la Constitución de la República de 2008. Es gran parte de esa ley sin constitucional. Y gran parte de la ley han cometido violaciones legales inconstitucionales que los señores que han intervenido no dicen nada. La ley de la seguridad social dice en muchos de los artículos que se cumpla el artículo de acuerdo al reglamento general de aplicación de la ley. Y desde el 2001, desde noviembre del 2001, hasta el día que estoy hablando en este momento, nunca pusieron en vigencia el reglamento para la aplicación de la ley. Por lo tanto, muchas de las decisiones son ilegales y son inconstitucionales. La Corte Constitucional les dice en la sentencia. Les dice, la ley, la ley, la ley no se adecua, le dice la Corte Constitucional. La ley no se adecua a las disposiciones del año, del año 2000, del año 2008. Eso le dicen, ahí tengo la sentencia, en la fundamentación de la sentencia que valía los señores asambleístas, antes, estimados asambleístas, antes de que apliquen ustedes la reforma. Lea lo que le dice la fundamentación de la Constitución para declarar inconstitucional los incisos 2 y 3 de la ley, del artículo 28, la ley de la seguridad social. La Constitución de la República no habla del gobierno tripartito. La Constitución de la República no habla del colegio electoral. Y si yo tengo que velar por mis aportes, perdóname, creo en primera persona, si yo tengo que velar por mis aportes y por mis prestaciones de salud, es lógico que yo, por ser el dueño de esa aportación, tengo que saber a quién elijo. Y no quiero intermediarios, no quiero colegio electoral. Porque la señora que demandó, la señora Silvia, la señora Silvia Carolina Vázquez, miren lo que mencionó en la demanda de inconstitucional que ella interpuso. Y ella exhibió los datos. En la provincia de Tunguragua, el 0.23 son afiliados a los gremios. Hay 90, solamente son afiliados a los gremios 22 empleadores. En la provincia de la SUEI, solo 200 socios son afiliados a los gremios. Eso significa el 0.75. Entonces, la mayoría de los empleadores, tanto en Pichincha como en Guayas, en Tunguragua y en la SUEI, como en el resto de provincias, no están afiliados a los gremios empresariales. ¿Y qué pasa con los trabajadores? Entonces, con los trabajadores, no todos los trabajadores que están aparados en el Código del Trabajo están sindicalizados. Según el sociólogo Jorge León, al año 2015, solo 200 mil trabajadores en el Ecuador eran afiliados a los sindicatos. Y la mayoría no eran afiliados a los sindicatos. ¿Y cuánto es la cifra que mencioné? Que son afiliados al Seguro Social, que son los que aportan, que son los que sostienen las prestaciones de ellos y que le dan al Estado, sosteniendo la política de salud sin que le competa a los trabajadores, sostener políticas sociales, sostener políticas públicas. ¿Cuántos son? Ya les dije, son aproximadamente entre los jubilados que no les mencioné anteriormente, los jubilados del Seguro Social Obligatorio. A diciembre del año 2019, aquí tengo los cuadros, de los afiliados del sector privado, del sector público, afiliados voluntarios y de los jubilados. De los jubilados, 520 mil 265 fueron. De manera que, integrando a esta comunidad de afiliados y jubilados del Seguro Social Obligatorio, son 3.300.000 personas afiliadas al Seguro Social Obligatorio. ¿Ya? Estimados asambleístas, lo grave, y no, ustedes no pueden legislar en función de una ley que la mayor parte del cuerpo de ley no está sujetada, no está acotejado sus contenidos con la Constitución del 2008. No está. Entonces, es una ley llena de parches, y como yo he visto, una serie de proyectos de ley que han presentado los señores asambleístas. Parche tras parche, un parche más, un parche más, un parche más. Volviendo a un franquistei, a la ley de la seguridad social. Señores asambleístas, señor presidente, yo he presentado, yo participé como legislador en reemplazo del señor asambleísta Denis Marín, en enero, del Partido Social Cristiano, que él participó para la reelección. Yo les empiegué las observaciones. Aquí está toda una fundamentación de la forma como está estructurado ese proyecto de ley, que no es correcto. Y nosotros hemos hecho un planteamiento final. ¿Cómo debe estar estructurado el Consejo Directivo del IES? Si son los agiliados, no el Estado. El Estado es moroso, le debe más de 20 mil millones de dólares. Grabado queda en la Asamblea lo que le estoy diciendo. Más de 20 mil millones de dólares en un estudio económico financiero, que ha hecho el economista Fernando Mosquera Cortés, que fue miembro de la Comisión de Inversiones del Seguro Social, que es catedrático de la Universidad Central y la Politécnica Nacional, que es un experto en seguridad social. Y acaba de decir al país, el Estado le debe más de 20 mil millones de dólares al seguro social obligatorio. Y por bonos, lo que dijo el señor representante de los empleadores, es verdad. Inversión en bonos, que es otra cosa. Más de 9 mil millones de dólares sosteniendo las políticas públicas con la plata de los trabajadores. El trabajador genera riqueza, genera progreso, paga impuestos. El trabajador, a través del consumo, paga impuestos. Y a través de la generación de bienes y servicios genera riqueza, genera progreso, genera desarrollo en este país. Y no es posible que les sigan quitando la plata para que lo sigan llevando. Y quieren meter un directorio enredado bajo colegio electoral, desacatando lo que dice la Corte Constitucional. No puede ser. Nosotros le estamos diciendo una cosa sencilla. Una cosa simple. A las cosas simples y sencillas no hay que volverlas complejas. A las cosas que son complejas, que son complejas, hay que volverlas sencillas. Eso nos da la orientación, un razonamiento lógico. Ese proyecto como está, es demasiado confuso, contradictorio. Es un texto vago, que más lo va a confundir. Pero con lo que acaba de explicar el director general de 10, nosotros sencillo. ¿Qué le estamos proponiendo? Ellos sostuvieron el financiamiento de las prestaciones sociales, incluido el pago de la jubilación. En esta década, ellos, desde la primera década del presente siglo, ellos sostuvieron las prestaciones del seguro social, incluido el pago de la jubilación. Entonces, como fueron trabajadores activos y trabajaron 30 años, 35 años, 40 años, es justo que tenga un representante en el consejo directivo del IES. Entonces, ¿qué más le decimos en el primer inciso que ustedes lo tienen? Y que agradecer, señor presidente, solicito de la manera más comida a usted, hágase que se entregue mis observaciones a todos los señores, 137 asambleístas, de lo que hice, hechos respecto a este proyecto de ley, que va a ser objeto de segundo debate en la Asamblea Nacional. Y el representante de los empleadores, yo simplemente digo, bajo el concepto del pacto social, bajo el concepto del contrato social, que fue el que desarrolló el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que se suscribió en Europa para que haya paz en el mundo, para que haya gobernabilidad, para que haya gobernanza, he dicho muy bien, y los señores empleadores, que tengan un representante. ¿Por qué? Porque bajo este concepto de la unión, de que no de vernos como enemigos, como diferentes, lo público es una cosa, el privado es otra cosa, y vernos como enemigos, como contradictores, que no podemos dialogar, eso no puede ser. Entonces digo, perfecto, el empleador para que mantenga ese ambiente, ese clima de trabajo en paz, en perspectiva para el desarrollo de la empresa, para el desarrollo del empresario, y para el desarrollo del trabajador, entonces que tenga un representante. Entonces hablaríamos de cuatro, de cuatro miembros, dos de los jubilados activos, uno de los jubilados o trabajadores o afiliados pasivos, y uno de los empleadores elegidos por colegio electoral. Yo soy sociólogo, yo he revisado la ley del control electoral, del código de la democracia, si puede intervenir el Consejo Nacional Electoral, cuando una institución le pida que intervenga para que organice un proceso electoral que es simple, eso no va a costar mucho dinero, eso tiene que salir del propio seguro social, y quién tiene que establecer la metodología de cómo hay que elegir a estas personas, que es una cosa sencilla, el Consejo Nacional Electoral. Finalmente, digo, en el caso del empleador, en caso del quinto, que los empleadores públicos, que los empleadores públicos, son varias, no es solamente uno. El sector público, empleadores del sector público son 3.363 empleadores. El sector privado son empleadores, 487.393 empleadores del sector privado que están registrados en el segundo, en el seguro social, por su contribución como empleadores. ¿Qué es lo que tendría que hacer el seguro social, señor director general del IES? ¿Qué tendría que hacer? Simplemente darle el listado al Consejo Nacional Electoral de cuántos son afiliados activos y cuántos son pasivos, y hacer que el Consejo Nacional Electoral, hacer que el Consejo Nacional Electoral organice este proceso. Nosotros hemos hecho observaciones, finalmente, señor presidente y señores asambleístas. Miren, nosotros estamos diciendo, como quinta observación, porque están enumeradas las observaciones, en el artículo 3, inciso 3, se debe eliminar la frase, considerando los límites que establecen los principios y las reglas de la administración de los recursos públicos, claro, no son recursos públicos. Mi plata que yo aporto al seguro social no es recurso público. La plata que sale de ustedes, señores asambleístas, y de los trabajadores de la Asamblea Nacional, no son recursos públicos, son recursos privados. Una cosa es hablar de las AFPs, que es distinto. Que le demos la plata a los trabajadores, a un AFP para que administre la salud, o a un AFP para que administre el fondo de pensiones. No, tampoco. Yo no estoy de acuerdo. Nosotros tuvimos una mala experiencia cuando fui trabajador y dirigente petrolero. Se nos robaron la plata, el fondo de cesantía y del fondo de jubilación patronal. No, señor. Plata de los trabajadores no le podemos dar una AFP. Y aquí son los trabajadores y los jubilados del seguro social obligatorio, los que manejen a su dinero y a sus prestaciones. Solo ellos pueden manejar de manera correcta lo que es de ellos. En la quinta observación estamos diciendo que en el artículo 3, eliminar el inciso 4º, y a partir del sexto inciso, eliminar todo el resto del texto que consta en dicho artículo, porque es una redacción confusa, redundante, contradictoria. Y con lo que nos acaba, yo lo estoy escuchando al director general del 10, como dijo cuando yo era diputado en el año 98, al año 2002, una colega diputada decía, la compusiste peor. Lo que está proponiendo el señor director general del 10, la está componiendo peor. Finalmente, y lo que estoy diciendo, que el quórum debe ser de tres miembros, y le estoy pidiendo como disposición transitoria que sustituya el texto de la primera disposición transitoria del presente proyecto de ley, porque se propone en dicho texto, porque dicho texto contradice lo que dispone el artículo 29 de la seguridad social, como ya dijo el señor representante de los empleadores, ¿no? Porque los requisitos están en el artículo 29, lea, señor Zampistas, el artículo 29 de la ley de seguridad social. Entonces, no tiene que poner aquí los requisitos, pero el único que tiene que calificar requisitos, si yo soy candidato para ir al consejo directivo del 10 o para ser un funcionario, la superintendencia de bancos es la que tiene que controlar. El Estado sí puede controlar, el Estado sí puede hacer parte en el control, que la superintendencia de bancos controle los dineros de los afiliados diariamente, mensualmente y anualmente. Sí, esa es la obligación de la superintendencia de bancos. Eso más bien sí se podría ampliar. Y la Contraloría General del Estado que en cambio vigile, porque el Estado transfiera las obligaciones que tiene como empleador y también como obligaciones que tiene que hacer transferencias de acuerdo a la ley. En la novena observación, eliminar las disposiciones transitorias, la segunda, tercera y cuarta y quinta del proyecto de ley, porque el desarrollo de la organización electoral estaría a cargo exclusivamente del Consejo Nacional Electoral. Señor presidente, señores asambleístas, ese proyecto de ley, así como está, hay un claro desacato, porque vuelven al colegio electoral. Les concluyo diciendo, de más de 3.300.000 personas afiliadas al seguro social obligatorio, el sociólogo Jorge León, sociólogo especializado en temas de la sociología política, de la sociología, de las organizaciones, de la sociedad, él dijo que solo 200.000 eran afiliados a los sindicatos. Eso significaba, eso significaba menos del 6% de las personas agremiadas en los sindicatos. La mayoría no está en los sindicatos. Entonces, ¿cómo alguien que no representa a la totalidad va a estar decidiendo por otros? Y además no tienen derecho a decidir. Los gremios no tienen derecho a decidir. Yo tengo que elegir a una persona que me genere confianza y seguridad, que me genere credibilidad, que goza de la confianza. Y eso tiene que ser para los 3 millones de afiliados, incluidos ustedes, señores asambleístas, que dentro de poco ya no serán asambleístas, pero a ustedes se van a hacer seguimiento. ¿Y cómo se está manejando mi plata en el seguro social? Y eso es justo que así hagan ese seguimiento ustedes, y también de los trabajadores de la función legislativa, y de todos los trabajadores afiliados. ¿Qué hay que hacer con el seguro social campesino? Estamos proponiendo al señor presidente Lazo. Como ese seguro depende, ¿sabe cuánto le debe el seguro social campesino al seguro social obligatorio? 1.500 millones de dólares. ¿Sabe cuánto cuesta sostener al seguro social campesino cada año? 400 millones de dólares, según datos del señor Guate. ¿Cuánto es el ingreso que recibe el seguro social campesino de los aportes de la gente pobre, de la pesca artesanal y de las comunidades agrarias campesinas, de los trabajadores, de los habitantes del campo? ¿Cuánto recibe anualmente? 19 millones de dólares. Y cuando el Estado no ha transferido la plata para sostener el seguro social campesino, ¿de dónde ha salido el dinero? De la plata de los afiliados. Entonces, no se puede tener. En el Ecuador hay que crear un seguro social estatal para las jefas de hogar, para las personas que sufren enfermedades catastróficas, para las personas que sufren discapacidades y que no son afiliadas al seguro social. Eso lo estamos proponiendo al señor presidente Lazo, que cree en el Ecuador por la vía urgente un seguro social estatal, por la vía urgente una ley del seguro social obligatorio, no por la vía normal, a efectos de poder rescatar un correcto manejo del seguro social obligatorio. ¿Cuánto cuesta sostener anualmente la atención médica para los hijos de los afiliados? 300 millones de dólares. Estos son los datos que dio el señor Paul Granda, cuando el director general del IES hizo una atención sin costo. Y para estas personas que les menciono, jefas de hogar, personas que sufren discapacidades totales y permanentes, personas que sufren enfermedades catastróficas, personas que sufren del dolor de la pobreza y del dolor de las enfermedades, no son afiliadas al seguro social. ¿Sabe cuánto dijo el señor director general del IES, el doctor Ángel Ojellanos? En la comisión que la preside el asambleísta Homero Castañer, en la que yo estuve, cuando estuve participando en la asamblea, reemplazando a uno de los señores asambleístas nacionales del Partido Ser Cristiano, a Cristina Reyes, a Henry Colomple, a Denise Marín. ¿Qué dijo el señor director general del IES? ¿Sabe cuántas personas se atendieron en el año 2019 en los hospitales del seguro social? Nueve millones de personas. ¿Y sabe cuántos aportan al seguro social? Tres millones. Seis millones no recibieron atención gratis. ¿Quién les sostuvo la atención médica de esos seis millones? ¿Quién les sostuvo esa política pública? ¿Quién les sostuvo la política social? Nosotros los trabajadores. Ustedes, señores asambleístas, con sus aportes. Los trabajadores de la asamblea nacional. Así no va. Y es inmanejable el seguro social. No puede ser eso. Entonces, para estas seis millones de personas que les hablo que han tenido atención médica sin costo en el año 2019, debe haber un seguro social estatal. Estatal. Ese sí, estatal. ¿Ya? De manera que, señores asambleístas, señor presidente, yo diría, siendo generosos, siendo generosos con los afiliados del seguro social obligatorio, tanto activos como pasivos. A mí me parece que esta reforma, primero, por honradez ética e intelectual, primero debería ser que yo debería, en la función legislativa, elaborar una nueva ley del seguro social obligatorio en función de lo que disponen los artículos 369, 370, 371 y 372 de la Constitución de la República. ¿Ya? El representante del sector público, de las 3.300 empleadores, 363 empleadores, debería ser designado por el Ministerio del Trabajo. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio del Trabajo maneja la política de trabajo del sector público, del gobierno nacional. Y no debe haber esa disposición, por supuesto, que como se la venía manteniendo aquí, con la ley del año 2001, que ya contradice la Constitución actual, debería ser, como representante de los empleadores del sector público, parte del Consejo Directivo del IES. En conclusión, señor presidente, y señores asambleístas, la única manera de poderle salvar al Seguro Social es mediante una ley, una ley que le dé autonomía al Seguro Social. Que el Banco del IES sea una banca de primero y segundo piso. Que el Estado le pague esas enormes deudas que son más de 20 mil millones de dólares que dice el economista Fernando Mosquera Cortés, que le pague con acciones en el sector petrolero, que le pague con acciones en el sector de las telecomunicaciones. Solo así el Estado podrá resarcir las deudas que tiene con el Seguro Social. Caso contrario, esto se va a ver impagable. Y lo que nosotros no vamos a admitir, nosotros no vamos a admitir, que el Estado diga, que el Estado diga, no tengo plata para pagarles, por lo tanto, si el Seguro Social tiene que quebrar, que quiebre, esa estafa no la vamos a aceptar. El Estado tiene que pagar esas obligaciones, ¿ya? Y nosotros estamos, por supuesto, en capacidad de decirle al Estado, al gobierno, de dónde tiene que sacar los recursos, de dónde tiene que sacarlos. Reformando la política petrolera, reformando la política de las telecomunicaciones, reformando la explotación de la minería metálica. Eso tiene que reformarse de acuerdo a lo que dispone, en el caso del petróleo, el 316 de la Constitución de la República y el 408 de la Constitución de la República. Las telecomunicaciones y la minería metálica tienen que ser impulsión del 408 de la Constitución de la República. Hay algunos que están equivocados, que la disposición del 408 dice que el Estado no debe recibir menos de lo que recibe la empresa privada, pero en lo que recibe el Estado en la participación de los beneficios no puede incluirse los impuestos, porque eso no dice el 408 ni las utilidades de los trabajadores. Señores, Permítame, permítame, señor Llanes, recordarle el tiempo, por favor. Muchas gracias. Tenga la banda de concluir. Ya voy a concluir. Ya voy a concluir. Yo le hago un pedido respetuoso, generoso, al señor presidente de la Asamblea y a los señores asambleísticos. No se precipiten en la reforma de este artículo 28. Lo correcto es poner en vigencia una nueva ley del seguro social obligatorio y a mí me parece que ese es un trabajo que le corresponde a la nueva Asamblea Nacional y que le corresponde al señor presidente Guillermo Lazo Mendoza. Por respeto al electorado del 11 de abril del presente año, yo diría que ese debería ser una decisión correcta que debería tomar la Asamblea Nacional antes que entregar un texto, un parche más dentro de este Frankenstein de lo que es hasta ahora esa ley de la seguridad social que tiene que derogarse porque no responde conceptualmente y jurídicamente a lo que es un seguro social obligatorio. Gracias, señor presidente y señores asambleistas. Muy amable por atenderme. Gracias, señor presidente. Gracias,